Llegó el momento de hacer ejercicio. Sí, vamos a hacer ejercicio ahorita. Seguimos con Alex Fitbox aquí en las Mañanas con Uno. Vamos a ver entonces, a estirarnos un poquito aquí en las Mañanas con Uno. Fitness, un minuto. Seguimos en las Mañanas con Uno con Alex Fitbox y como nos han escrito tanto en las redes sociales en arroba mañanas con uno que les encantaron los ejercicios con la patineta, hoy les vamos a dar gusto de nuevo y vamos a hacer un ejercicio. Bueno, hoy como los días anteriores que estuve contigo con la patineta, volvemos a retomar hoy el ejercicio de patineta, pero vamos a hacer un cardio, mucho más cardiovascular. ¿Cardio con patineta para bajar de peso? Para bajar de peso, para la persona que tenga un poquito de aumento de peso y quiera reducir, con este ejercicio muy fácil de hacer, lo podemos hacer en casa. Perfecto, ¿la grasa localizada? Reducción de medidas, quema de calorías, bueno, eso es un sinnúmero de resultados con esta patineta. Muchísimos los beneficios, entonces comencemos de una vez, Alex. Excelente, esa actitud la que vale, vamos y cógela y te regresas, vamos. Otra, vamos. Te regresas, excelente. SISPAC, recuerden en casa hacerlo por repeticiones. 30, 35 repeticiones, perfecto. O en tiempo lo hacemos entre 45 segundos, un minuto. Un ejercicio súper básico con el peso del cuerpo, excelente para tonificar, definir, reducir medidas y bajar de peso. Quien tenga kilitos de más, después de estas vacaciones de Semana Santa, qué mejor que un entrenamiento Fitbox con el peso del cuerpo y con esta nueva tendencia, la patineta de Alex Fitbox. Vale. Alex, gracias por la recomendación de hoy, es un ejercicio agotador. Sí, agotador, como lo he visto ahorita, la patineta no solo sirve para que vayas a la ciclovía a montar patineta, también sirve para tonificar, definir tu cuerpo, quemar calorías y reducir de medidas. Sí, y aprovechan si alguien por ahí deja botada la patineta, de pronto el niño de la casa o yo me llevo hoy la de Alex. Chao. ¿Qué tal mi ejercicio en patineta? No, está buenísimo. Y como me le llevé la patineta a Alex Fitbox, lo estoy haciendo en la casa. ¿Le bajo la patineta así de chévere? Sí, chévere. Oiga.